Hola bienvenidos a nuestra cocina hoy te vamos a enseñar a hacer una comida realmente maravillosa es esencial para el cuerpo humano, es algo vivo, es algo que te va a dar unos nutrientes y unas ventajas en tu digestión sobre muchas otras comidas que ni siquiera pueden ayudarte hoy te vamos a enseñar a hacer saurkraut ese nombre es un nombre en alemán, saurkraut en francés se llama chucrut, que posiblemente lo conozcas con ese nombre pero en realidad es repollo ácido, exactamente lo que es, es un repollo ácido es una comida que nos va a tomar hacer cuatro semanas y te voy a enseñar a hacer paso por paso lo que tienes que hacer para lograr comer esta comida que realmente está llena de beneficios para ti en la antigüedad cuando no había conservantes ni tampoco estaba la famosa pausterización que mata absolutamente todo se conservaban los vegetales justamente de una forma especial esa forma se llama el proceso de fermentación al estar fermentado se genera ácido láctico que es el ácido láctico, esta fermentación es rica en ácido láctico justamente el lactobacillus es una bacteria amiga para nosotros que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra digestión para procesar el alimento aún hasta para eliminar el cáncer esto es algo maravilloso y en la época antigua así se conservaban los alimentos y era muy saludable, sumamente saludable no solamente te nutría sino te prevenía de enfermedades muchos miles de personas murieron a causa del escorbuto que era cuando navegaban cruzando el continente y no tenían y carecían de vitamina C hasta que un grupo de marineros descubrió que justamente esta comida era riquísima muy alta en vitamina C suficientemente como para que toda su tripulación no tuviera ningún problema de escorbuto de esta enfermedad justamente es esta comida Sour Kraut que está hecho de repollo con muy sencillos ingredientes también es riquísima aparte de de alta alta cantidad de vitamina C es riquísima en vitamina B y en vitamina K también tiene magnesio y calcio realmente es algo maravilloso para nuestro organismo podemos comerlo todos los días y te voy a enseñar cómo hacerlo acá tengo, voy a hacer mucha cantidad porque nosotros comemos mucha cantidad voy a hacer mucha cantidad acá tengo 12 cabezas de repollos que las limpie y le saque la hoja de afuera y le saque también la parte dura de adentro cada uno ya está preparado las pesé y pesaron exactamente 32 libras o 14.5 kilos porque es importante pesar porque tengo que saber exactamente la cantidad de sal que vamos a utilizar acá tengo exactamente 16 cucharadas de sal de mar no puede ser la sal procesada ni ionizada ni con yodo ni nada tiene que ser sal de mar una sal especial para que se pueda hacer este justamente este probiótico entonces lleva media cucharada por libra y cada libra tiene 454 gramos así que más o menos es esta la cantidad media cucharada cada libra o una cucharada cada dos libras esa es la medida que tienen que calcular siempre que se haga esto se puede hacer con un poco menos de sal pero eso ya después va a ir al gusto salvé algunas hojas de afuera porque van a ver qué uso le voy a dar así que acá tengo algunas hojas que salvé porque esto va a ir arriba acá tengo algo esta olla especial se llama Harsh Krok Pat Harsh Krok Pat es una olla especial hecha en Alemania que es de cerámica que tiene una particularidad muy importante es muy ingeniosa fíjense que está enlozada por adentro porque es muy importante cuando trabajamos en fermentación que sea realmente una superficie que no absorba ningún tipo de bacteria ni de moho ni de hongo por eso es como vidrio está enlozada por adentro y por afuera y tiene de particular esta terminación acá para qué es esta terminación miren esta tapa y tiene dos pequeñas muequitas una aquí y una aquí ¿qué es esto? cuando esté el producto terminado y pongamos la tapa como vamos a mostrar más adelante vamos a llenar este borde con agua esta agua va a sellar de que el aire de afuera no pueda entrar adentro ahora cuando se produzca el dióxido de carbono que se va a producir por la fermentación para que justamente no explote la olla por la fermentación que hay ese gas que se va a formar va a poder salir para afuera pero ya no puede entrar oxígeno por eso justamente esto queda sellado herméticamente para que el aire no entre para adentro pero si puede salir el gas que se está generando hacia afuera por esas muequitas y a través del agua es muy ingenioso es muy ingenioso el sistema y esto previene esto previene que se formen hongos o moho dentro también te voy a enseñar a hacer en una jarra como de vidrio para que si vives en países que no se puede conseguir esto puedas simplemente hacer en jarros de vidrio y puedas disfrutar de esta comida si vives aquí en los Estados Unidos puedes comprar esto en internet no son baratas pero realmente tienen una ventaja muy grande sobre cualquier otro implemento para hacer esta comida y puedes hacer mucha cantidad esta es de 15 litros es grande hay unas de 5 litros de 10 litros de 15 litros de 20 litros todo eso depende de tu necesidad cuánto comes cuánto vas a hacer como es una comida que lleva 4 semanas preparar nosotros nos gusta hacer mucha cantidad así mientras comemos eso que tenemos vamos haciendo más porque lleva tiempo preparar así que lo primero que voy a hacer es voy a ya tengo todo preparado voy a rayar el repollo eso es lo primero que voy a hacer rayar el repollo lo puedes rayar a mano lo puedes cortar bien finito o lo puedes procesar lo puedes más que rayar es slicing es justamente lo voy a picar finito no lo voy a rayar lo voy a picar finito les voy a mostrar lo que voy a hacer aquí como lo voy a procesar en esta procesadora bien finito voy a mostrar cuando tenga todo el repollo procesado así de finito como estás viendo cuando lo tenga todo así vamos a seguir con el siguiente paso bueno ya terminé de cortar bien finito el repollo no está rayado está cortado bien finito lo más finito posible no lo procesé con la procesadora que corta sino con la que hace slice con la que hace tiritas bien finitas muy bien te quiero mostrar a medida que iba haciendo acá tengo las 12 cabezas de repollo las 32 libras de repollo cada vez que iba haciendo un repollo le iba echando una cucharadita de sal iba haciendo un repollo iba echando una cucharadita de sal y lo iba masajeando este lo dejé sin masajear mucho voy a completar la sal que me faltó poner si te parece mucha sal a tu gusto después le echas menos sal tiene que llevar sal pero la sal es algo que va que lo puedes regular con mucho menos sal si te das cuenta este ya lo fui porque hay que justamente empezar a trabajarlo con la mano a estrujarlo no le he echado nada de agua este es el agua natural de el repollo es lo que justamente necesitamos necesitamos esta agua natural si por algún motivo estás trabajando con repollos que son viejos y están secos vas a tener que hervir agua ponerle un poco de sal salarla y después agregársela para ponerlo en el frasco muy bien acá te quiero mostrar este no lo trabajé mucho para mostrarte pero vas a tener que empezar a trabajar también lo puedes golpear con algún tipo de instrumento de cocina que te sirva para golpear al golpear rompes la fibra del repollo y larga el líquido este repollo necesita ser quebrado en la fibra para que largue el agua entonces este ya ves como se empieza a achicar ante tu vista por eso lo dejé así para mostrarte y tiene la sal y de paso vamos mezclando bien la sal para que esté pareja la sal por eso fui agregándole de a poco a medida que lo iba haciendo capa por capa puedes buscar algo para pegar pero este repollo hay que trabajar también puedes hacerlo con la mano así como lo hago yo ok a esto lo vamos a dejar un rato más pero le vamos a agregar unas especies esto es opcional absolutamente opcional acá tengo un poquitito de pimienta negra que vamos a repartirlo un poquito acá y un poquito acá y también entera la pimienta entera acá se ve un poquito partida porque no tenía entera pero en realidad va entera y también le voy a poner semillas de cilantro vamos a poner un poquito de semillas de cilantro hay otras semillas que puedes poner eso ya es a tu gusto completamente también le puedes agregar zanahoria rallada otros vegetales y vas probando vas creando porque el principio siempre es el mismo pero este es el el más común de todos el que más me gusta a mí solamente puramente repollo porque este lo puedes combinar en ensaladas puedes comerlo con todo lo que comemos nosotros una porción de esta cada día tiene muy bajas calorías para de noche cenar muy bajas calorías quieres bajar de peso esto es algo espectacular porque te alimenta te nutre te ayuda a la digestión y te ayuda a bajar de peso porque no tiene casi calorías bueno lo dejé un ratito y miren cómo se juntó el líquido ahora está listo para que empiece el proceso de fermentación les voy a mostrar primero y acuérdense que estoy haciendo el frasco solamente para los que no tienen esto y lo puedan poder hacer lo puedan hacer vamos a ir poniendo nuestro sauerkraut en el frasco en el frasco que lindo posiblemente se forme algún tipo de hongo o de moho en la superficie pero ustedes tienen que sacarlo cada dos o tres días sacarlo en este tipo de vamos a poner un poquito más y ya está estamos presionando para abajo van a ver que el producto se va a reducir tienen que dejarle un espacio cerciorarse de que no haya ningún packet de aire por eso tienen que ir presionando hasta abajo haciendo bastante fuerza que no haya ningún packet creo que tiene mucho de sacar un poco para que trabajemos más cómodo acá se va a dejar así podemos presionarlo bien estoy presionando realmente fuerte hacia abajo para sacar cualquier burbuja de aire metida y para comprimir el repollo abajo tiene que quedar el líquido completamente tapando del repollo no puede quedar el repollo expuesto si el repollo queda expuesto forma moho pero lo que esté abajo del líquido no se preocupen ese problema no lo tiene la olla especial porque no deja que se forme hongo muy bien una vez que tienen bien comprimido esto acá a esto le voy a agregar un poquitito más del agua acá un poquitito más de esta agua y ahora si vamos a utilizar estas hojas que dejamos para qué es esto esto es justamente para empujar todo hacia abajo para empujar todo hacia abajo y que quede comprimido abajo de las hojas de la hoja del repollo así como están viendo entonces puedo mantener todo lo que es el sauerkraut comprimido por la hoja y a esto le vamos a poner un peso yo preparé un botecito con agua limpio todo tiene que estar absolutamente impecablemente limpio con agua para que haga peso sobre el repollo y como ven ahí que tenemos el líquido flotando y la hoja todo todo el sauerkraut acá abajo y la hoja del repollo teniendo si esto se llega a formar hongos aquí cada dos o tres días vienen remueven el hongo que está en la superficie que no afecta para nada lo que está acá abajo no tengan miedo siempre se hizo por miles de años de esa forma y otra vez vuelven a poner la pesa para que todo quede abajo y esto lo vamos a dejar a temperatura ambiente en la cocina donde no moleste adentro de la casa y esto se va a hacer en cuatro semanas es buena idea ponerle un sticker y ponerle la fecha cuando fue hecho muy bien y ahora vamos a hacerlo en lo que es la mejor opción que sería la olla especial para hacer ya está absolutamente limpia lavada y vamos a proceder a cargar la olla bueno ya puse todo aquí en la olla y aún me sobró un poquito que fresco así todo nos lo vamos a comer ahora al mediodía me olvidé de hacer algo aquí te voy a mostrar le vamos a poner para cubrir para cualquier tipo de insecto y demás vamos a cubrir esto con una servilleta o con esto para que nadie pueda acceder a este frasco ahí está muy bien es lo único que faltaba vamos a ya tengo todo bien comprimido acá acá les le muestra acá arriba tengo todo bien comprimido pero obviamente el repollo se sube está bien compacto pero se sube entonces para eso vienen justamente estas hojas vamos a empezar a poner las hojas así para atrapar el repollo así aquí muy bien ahí tenemos todo ya una más todo esto tiene que quedar bajo el líquido y esta olla vienen con unas piedras que no te había mostrado antes que están partidas a la mitad para que las puedas poner entonces para que veas voy a proceder a poner una piedra y la piedra tiene que dar tiene que quedar sumergida en el líquido la segunda piedra tienes que hacer presión para que quede completamente completamente sumergido no te preocupes si alguna hojita de repollo aparece en la superficie no hay ningún problema mientras esté completamente cubierto eso por lo menos por una pulgada dos centímetros de agua y están viendo que mi mano desaparece así está esto perfecto la olla usada perfecta esto está perfecto para sellar como lo sellamos como ya te mostré vamos a poner la tapa y vamos a poner agua aquí como verán como verán como verán ya el oxígeno no puede penetrar en la olla pero los gases que van a empezar a generarse aquí adentro pueden salir libremente sin que vuelva a entrar es un sistema muy ingenioso seguro y en este ambiente donde no hay oxígeno no pueden crecer hongos daninos así que esto queda sellado ahora esta agua tienes que chequear cada día el nivel del agua porque si se llega se va a evaporar y si llega a evaporar entonces entra el oxígeno adentro cada día tienes que venir y mirar el nivel del agua si falta le agregas agua y ponerle la fecha y dejarlo por cuatro semanas dentro de cuatro semanas vamos a abrir en el video en cámara el resultado de esto y lo vamos a probar así que nos vemos en cuatro semanas bueno estamos de vuelta aquí y pasaron seis semanas lo pensaba dejar por cuatro semanas pero después decidí dejarlo por 15 días más dos semanas más porque el chucrut o el sauerkraut toma aún más sabor y tiene más probióticos así que bueno acá tenemos la olla y el frasco vamos a sacar primero el agua esta que le fui agregando cada dos días aproximadamente porque se iba evaporando quiero sacarle un poco el agua esta no se me ocurre otra forma que un trapo antes de abrirlo quiero empezar a sacarle esta agua muy bien llegó el momento de abrir esta olla que por 45 días estuvo completamente sellada con este sistema voy a terminar de sacar el agua muy bien ya saqué todo el agua esto huele muy muy bien voy a retirar miren quiero que que vean no tiene hongos en la superficie no tiene un solo hongo gracias al sistema de sellado tan impresionante que tiene esta olla recuerdan que pusimos piedras vamos a sacar las piedras vamos a presionar un poquitito también la primer piedra la otra mitad y todo el repollo lo voy a poner acá este repollo que estaba sosteniendo el chucrut el sauerkraut lo vamos a tirar pero como ven no está en ningún mal estado no tiene hongos no tiene nada esto está realmente espectacular esto está espectacular esto está listo para embolsar voy a sacar en un platito así esta agua es la que contiene todos los probióticos y hay que ahora les voy a mostrar cómo se va a poner en los frascos y va a ir al refrigerador ahora a partir de ahora tiene que ir al refrigerador así que vamos a probar esto a ver cómo está vamos a probar este repollo a ver realmente está exquisito hay una persona que le encanta este repollo Angelina vení a probar este repollo casi casi lo he tirado a ver Angelina abrí la boca Brian vení vení a probar este sauerkraut a ver yo también vamos vamos a probar que rico a leslie está muy rico después ustedes está deliciosa le ajustan le ajustan la medida que quieran de sal puede tener un poquito menos de sal si ustedes lo desean está perfecto si está espectacular parece que estuviera hecho al limón exactamente tiene como un sabor al limonado como un sabor si y eso también se lo dan las especias que le pusimos exacto si ok entonces la forma de envasado de esto se usan frascos absolutamente limpios los mismos los mismos frascos que usamos para el sistema DAR y para envasar también esto no se compara a ningún producto de sauerkraut comprado porque los que los venden están pausterizados y está todo absolutamente muerto en cambio esto está absolutamente vivo y deberíamos comer esto una vez por día por lo menos una vez que lo ponen así sauerkraut lo pueden empujar si quieren y lo llenan con el agua con este podríamos llamarlo suero así y así esto está listo para guardar en el refrigerador lo presionan para abajo y esto está listo para guardar en el refrigerador por muchos meses y los van consumiendo y esto está en el refrigerador así y así quedó presentado el sauerkraut ahora vamos a este ahora vamos a este para los que no tengan olla no tengan medio de comprar una olla así para mostrar que si se puede hacer perfectamente así hasta las cuatro semanas que lo tuve no se le había formado ningún honguito arriba a partir de las cuatro semanas se le formó unos honguitos que se los removí se los fui removiendo para que justamente se mantenga perfecto todo lo que está abajo el nivel del agua está perfecto los hongos que se formen arriba si usted ven hongos blancos acá arriba no hay ningún problema mientras todo esté bajo agua lo que esté en la superficie eso es lo que vamos a retirar no se preocupe por el suero que toque el hongo eso no se preocupe vamos a sacar la primer capa que le pusimos de repollo y vamos a retirar un poquitito de la capa de repollo todo lo que ahora esté ahora acá está perfecto vamos a probar también vamos a hacer una prueba vamos a sacar un poquito de acá usted por supuesto lo puede dejar cuatro semanas con cuatro semanas es suficiente muy bien esto está riquísimo es exactamente exactamente igual muy bien este también ya está listo para envasar y le acabamos demostrar esta super comida que está cargada de beneficios para ustedes para su digestión para todas las cosas que nosotros necesitamos para hacer la digestión de la comida así que espero que lo hagan y lo disfruten nos vemos en el próximo video qué rico riquísimo y Gracias por ver el video.